Ahí eres todavía novatillo, ¿no? No, no, no he jugado rambles, no tengo rango No has jugado... Me vas a tener que enseñar El joystick derecho Cuando tengas una habilidad le das Yo juego con tecla de ratón Llevo con la vida de Stake Pues aquí yo juego con mando Y con la tela apagada, fíjate No mide la puntuación de ninguno, Vegetta Eh, bueno... ¿Qué hemos hecho? Sí, Stake se te ha bugueado, eh A ver si empezamos a hacer esto Porque soy diamante 1 División 4, me han bajado ¡Me han defendido! Ostras, ostras, ostras Vegetta Eso ya va a gol, ¿no? ¡Destruyo la vida! ¡Va directa! Perfecto, perfecto Ah, vale, nada, nada, nada No, no, me sale de la partida, me he ido a entrenamiento libre de mientras A ver, desafío Entrenar, bueno, hay que calentar Sí, entrenar un poco Te veo, te veo justito Entrenar un poco, eh Stake ¡Mi mapa favorito! Dejadme apretar ahora Dice por aquí, ¿quien es Stake? ¿En qué posición eres de Europa? Ah, ahora estamos top 4 de Europa Ah, en el equipo en el que estoy Sí, sí, flujito Podríamos estar mejor, la verdad A ver si... A ver si... es que Malayos no tenemos de esto, eh Pero Stake, apuntado quedas Vamos Apuntado quedas Tengo que consultar, ¿por qué Malayos no tiene equipo de Rocket League? Si... si podría yo perfectamente Competir Competir Es que no entiendo De hecho Ya estoy viendo como... Espera, espera, espera Que meto gol, eh, cuidado Vamos, equipo No fastidies, Stake Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me tengo el puño Te la debería haber dejado Yo soy lo más cerca que he estado del gol ahora mismo, eh Es decir, acercarme y darle al puño Yo lo veo jugar ahí, en los regionales Voy yo, voy yo, Jesús El puerto de Europa Bueno, yo en Minecraft Espérate Él tiene la misma presión que tú cuando juegas en Minecraft, Zeta Que tienes que quedar bien La verdad que sí, eh Sé lo que se siente Claro, lo equipo Bueno Hay que demostrar aquí Hay mucha gente viéndome Ahora mismo me sabe mal por Alexby Que me imagino que esté viendo el directo Y está diciendo Es que no me meto ¿Para qué me iba a meter? ¿Para qué me iba a meter? Hombre, Alexby también se defiende jugando Que os he visto Eh, sí A ver, de defender a ser medio Jesucristo Hay dos diferencias Algo hay, ¿no? De defenderse a estar pegado a esa bola Y saber en todo momento dónde Eh, bueno, bueno, Stake, escúchame, escúchame Eso ha sido abusivo y todo No sé ni cómo has hecho eso Sí, que es tuya, eh Lázala para arriba Si puedes fuerte Ah, lo voy a intentar Si es que no, no Ni Tengo que caer encima Ojo Venga tú Fácil Eh, Jesús Bueno, si no sabes Jesús, sí Venga, lo que tú quieras Ha dicho Voy a caer encima Y... Y ha caído encima Y... Y yo he dicho La meto Juega en equipo Estos son puntos gratis Son puntos gratis Chavales Nunca desperdicieis Cuando... Cuando os carrilé Nunca desperdicieis Ya veremos Luego ya hacemos, ¿sabes? Ya no me quiten lo bailao Bueno, un partido Antes Ha sido He sido casi campeón Toma O campeón Por tocar la pelota, eh Ya sé que no tiene mi sentido Pero es que digo La toco Porque este va a meter gol ya Es decir Por sentir que Bueno, espera He sido partícipe de esa pelota En un momento dado Eh, bueno Eh, que buena Que os la hemos colgado La paro, la paro Ahí tenéis que admitir Que ha sido buenísima Ahí Yo no me lo esperaba, eh La manda está la de salvada Pero que buena ¿Quién ha sido? Ah, perfecto Dejaron el partido ¿Dejaron el partido? No, estoy creyendo Ya están dejando el partido A ver Hay presión De que estoy jugando con ellos Porque coño Son Sobre todo Vegetta Que es que en mi infancia Yo me miraba todos los vídeos de Vegetta De pequeño Pero se intenta Se intenta jugar sin nervios Pues eso Ha sido el fecao Ese ha sido el fecao Eh, ahora me han echado Ostras Este ahí, tranquilo Es mía No, jesús Esa es No, te tiran para atrás ¿Te ha pasado? Pues no ha pasado La meto yo, no te preocupes No, 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 no No, no, no 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 Si ahora vendrá De momento vas a seguir Intentando que nos carregles Un poquito El Vegetta Es un perro y va a empezar a decir Bueno, tienes que hacerlo igual No, no, hombre, por supuesto, es decir, ahora mismo Alevi, vale, vale, ojalá no fuga contra Stake si sigue jugando, eh, me sabría mal, me sabría mal Stake jugar contra ti, eh, no te quiero ganar y que luego pase algo, claro, y se ríe, eso, eso ya, ya, ya eso es, vamos, para adentro, bueno, es que escúchame, asistencia, claro, te la ha pasado, el pase está bien hecho, no, el pase está ahí, la ha dejado en bandeja Vegetta casi, Bueno, ha sido un poco de propia, pero, no sirve, ostras, eso es culpa mía, no, bueno, no me lo lia, sí, a ver, lo han hecho justo, que sabe decir, que era hiper improbable calcular eso, voy yo, Vegetta, vas nitro a la derecha, tú, eso, eso, he aprendido la lección, ahora es mía, 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 ostras era mía jesús no va a frenar no 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 freno yo una vez tiro para adelante y alguien no se frena tira para tras ah pues no hay cuidado que llega si queréis voy yo ostras ooooh que liada chaval además que ha sido un centime ¡Mira, mira los pinchos! Manduló muchísimo los pinchos, mira Digo ahí las dos, y no ¿Qué te ha pasado ahí, este? Que te has llevado este... No me lo llevaba por delante, eh! Pa' que no abuse No llego Me megan por la pared, la verdad He reconocerlo, Vegetta es tuyo Por si acaso, por si acaso Que vamos empate Este no había por si acaso Tenía que haberle animado Desempate, desempate No, osea... Voy, voy Vamos de saque rápido, y vamos antes ¡Ojo Jesús! Creo que llega él, no? ¡Ojo Vegetta! ¡Ojo que buena! Si señor Es que yo soy el típico que está ahí Que nadie se la pende, que no se la pende ¿Sabes? Soy como el chico que... Que le pegan, pero va todos los días al gimnasio Y cuando se quita la camiseta Le revienta la cabeza al otro Esto es medio americano, has visto, Vegetta Si, la verdad, bastantes Soy como Superman Cuando me quito las gafas, te meto un buco Y chaval, te puedo reviviar la cabeza ¡Vamos equipo! Aquí no hay over time Aquí no hay over time Aquí no hay over time Ahora hoy nos meten Bueno, se mete otra vez, no Ahí está ¡Dos fuerzas! ¡Dos potencias! ¡Sí señor! Es nuestro saque Claro, esta es la jugada, ¿no? Stake, que decíamos Eso ha sido el tiro de la amistad El tiro de la amistad Claro Es una estrategia que tenemos Y ya os la enseñaremos en vuestro equipo El europeo La otra vez lo metimos igual pero en propia Calla, calla Bueno, bueno, bueno Es que ya se mete esto y me saldría mal hasta por ellos Al final, madre mía Que vuelta le hemos dado en 33 segundos Que vuelta en 33 segundos 35 coches chocados ¿Sabes que me he chocado? Yo no sé si cuenta también a mis compañeros Ese sí que no lo sé Puede ser, eh, que cuenten a mis compañeros Oye, me queda poco prueba, eh Pero 332 puntos, eh Diamante 3, división 1 Cuidado